¿Qué tal, consejero? Buenos días. Bueno, se está hablando de la prórroga de la emergencia económica. ¿Cuál es su punto de vista dentro del Consejo del Liberante? Sí, efectivamente. El día lunes entró en la sesión de tablas un proyecto para prorrogar la virgencia de la ordenanza que establecía la emergencia económica. El mismo, en este momento, ha sido paso a comisión, al Consejo de Comisión, a los fines de evaluarlo y poderlo aprobar en la próxima sesión. Aquí estamos hablando de prorrogar el estado de emergencia que tiene el municipio y esto fundamentalmente se debe a que, atento al cúmulo de documentación con la cual trabaja la comisión que está afectada a llevar a cabo este proceso de reorganización económica en el municipio, es tanta la cantidad que necesitan de un tiempo extra a los fines de que la documentación sea revisada en forma y los pagos puedan ser hechos también en forma y que no se escape por allí algún pago que no corresponda, que no reúna los requisitos que establecen las normas municipales y, por error, se pague algo que no corresponde. Entonces, a los fines de que ellos tengan el tiempo necesario de analizar toda la documentación, es que sea solicitada esta prórroga y que, entiendo, el Consejo del Liberante va a aprobar en la próxima sesión. ¿Esto le va a dar mayor oxígeno en caso de aprobarse al actual intendente electo para asumir el 10 de diciembre con otra situación financiera? Sí, yo creo que esto, o sea, el intendente electo, en este tiempo que lleva al frente del municipio, ya ha tenido el suficiente tiempo, valga la redundancia, para intentar reacomodar un poco las cargas en lo que hace a la parte económica del municipio. Acá, fundamentalmente, se trata de otra cuestión. O sea, este plazo es para ver bien la documentación y realizar los pagos, y hacer los pagos a aquellos proveedores del municipio que están reclamando en forma, ¿no es cierto? O sea, que no se pague algo que no corresponda. Simplemente esa es la función. El intendente, ya en los 5 o 6 meses que lleva de gestión, según él, sus cuentas están saneadas y esto ya lo habilita... ¿Es posible salir en tan poco tiempo? Yo creo que no hay alguna parte en la que debe haber algo que no se ha tomado en cuenta, porque no debemos olvidarnos que el municipio venía con una deuda importante y que en tan corto tiempo, a mí me parece un poco extraño que se haya podido equilibrar las cuentas municipales, quedar todo en cero y comenzar de nuevo. Es una cuestión para analizarla. Yo no soy parte de la comisión que hoy estudia este tema, pero quizás que usted tendría que hacer alguna nota con los concejales que forman parte de esta comisión a la fin de que le evacúen estas dudas, pero yo entiendo que el plazo en el cual está a cargo Figueroa es muy corto para decir que el municipio se encuentra saneado. Sí, entiendo que la gestión y el impulso que se le da al municipio es otro, que se han hecho obras, se han hecho gestiones, que hoy la realidad es otra, pero decir que el municipio está completamente saneado, no sé, es muy extenso el término de saneado. Muchas gracias, consejero. Gracias a usted. Gracias.